Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. León vivirá mañana otro día histórico en este 2020. La vacuna de Pfizer contra la COVID-19 llega a la provincia para marcar el inicio del fin de la pandemia. Serán los residentes y trabajadores de la Residencia San José de la capital leonesa los primeros en recibir la tan ansiada vacuna que, aunque con retraso, comenzará a inmunizar a nuestros mayores. Aunque todavía se desconoce la identidad de la primera persona de la provincia que recibirá la vacuna, lo que sí se ha confirmado es que será uno de los 150 residentes que viven en este centro, ubicado en la calle Octavio Álvarez Carballo. A él o ella le acompañará uno de los 50 trabajadores con los que cuenta la residencia, dos nombres que marcarán el inicio de la vacunación en León. La directora del centro cuenta a León Noticias que los residentes han recibido la noticia muy contentos, como algo normal que tenía que llegar y que estaban esperando, y asegura que en su mayoría están deseando ponérsela y se muestran tranquilos al saber que la vacuna ya ha llegado y estarán protegidos. Los 150 residentes y los 10 trabajadores de esta residencia serán los primeros en recibir la vacuna mañana, pero no los únicos. Según explican desde la Junta de Castilla y León, los 10 equipos de vacunación COVID de la provincia trabajarán de forma simultánea para avanzar con la campaña lo antes posible.